Ahora con Omar Reyes y los espectáculos. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana Paula, ¿cómo estás? Feliz viernes. Por fin llegamos al día más querido de la semana. Y esto cada día apesta más a Navidad. Muy buena tarde para todos. Vamos a la noticia seria. Bueno, estudios recientes dieron a conocer que la hemorragia cerebral sufrida por Carmen Salinas hace ya 15 días ha disminuido. Son resultados que los familiares lo tomaron como un signo positivo. Bueno, obviamente no era para menos. El cuerpo de la actriz precisamente reaccionó también favorablemente a la tracheotomía y gastrotomía realizadas hace tres días. Escuchemos a Carmen Plasencia y a Gustavo Briones, nieta y sobrino respectivamente de Carmen Salinas. Es un proceso positivo porque está viva, pero también normal porque es lo que estamos esperando que un mes, un mes y medio, esperemos, ya pueda estar completamente absorbida por el mismo cuerpo la hemorragia. Está perfectamente bien, su cuerpo lo aceptó muy bien y sin ningún problema.